José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Amado yo soy, nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, en donde tú apareces se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, En donde tú apareces, se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, En donde tú apareces, se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. José Gregorio Hernández, el médico de Dios, En donde tú apareces, se irradia curación. Nosotros te invocamos aquí y ahora, a ti, al amado Arcángel Rafael, a la amada Madre María, a la amada Señora Higía, y a todos los ángeles del rayo verde, para que vengan aquí, ahora, para curar y sanar toda apariencia de enfermedad manifiesta en la tierra. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, decretando la curación como un hecho manifiesto en todos los humanos, en toda forma de vida, y en este bendito planeta. Con humildad y amor, aceptamos Padre tu voluntad, soberana, eterna y omnipotente. Te amamos aquí y ahora, por toda la eternidad, sirviendo a tu voluntad, en la victoria crística. Amén. Amén.